Un convenio de colaboración para llevar a cabo una línea de investigación en el CIVIR que ahora hemos renovado otra vez la colaboración científica correspondiente. Desde esa fecha, desde febrero de 2008, cuando se inicia esta investigación, saben que la investigación era sobre un kit predictivo para el Alzheimer, conseguir un dispositivo que permita diagnosticar precozmente la tendencia o la posibilidad de que una persona tenga Alzheimer en el futuro. Hemos hecho esta colaboración por un año que será prorrogable por expreso acuerdo de las partes y hasta la fecha hemos conseguido tener una patente en trámite e importantes publicaciones científicas sobre el tema del Alzheimer en revistas internacionales. Esta colaboración que ahora continuamos queda también abierta a que otras instituciones puedan participar como universidades u hospitales en el proyecto que se lleva a cabo. El desarrollo de investigación de técnicas de diagnóstico para enfermedad de Alzheimer y la posibilidad de desarrollar estudios clínicos y epidemiológicos son de interés para ambas partes y por eso se continúa con esta colaboración en la que el CIVIR va a proporcionar, va a seguir proporcionando el entorno científico y colaborativo del que dispone y por su parte hará clon a los seis investigadores que actualmente están adscritos a este proyecto. Por su parte va a incorporar otros cuatro más, un especialista para espectrómetro de masas, otro para citómetro de flujo, un especialista en calidad y un técnico de laboratorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!